Saque de banda para Bolivia Estamos en el 8 de la segunda, ibas a decir Pedro Sí, que recordar los 37 goles de Torres que está, soña en toda la historia 128 en contra 37 O sea que estamos bastante bien en Pernambuco Habitualmente robamos, ¿no? A mí me parece exagerado, 37 ponentes en contra para España Mucho